Es la antología de Alfredo Llamejuska, Galancito de Espinar Y la agrupación musical, Guapocanas de Espinar Y la agrupación musical, Guapocanas de Espinar Y la agrupación musical, Guapocanas de Espinar Ay, Alfredo, Alfredo, sufriste pero llegaste al éxito Por ese gusto aquí tienes una rubia presa hace mucho tiempo Le daremos la libertad para que pueda parar tus penas ¡Ay, ay, ay! Con antracas, janejucho y pajatón, pocho, lobradío Yolai, aureñajal, tu alquiñafón, ayunaya Caipipas, maipipas, macharico, tipas, tu coipa munana Guaipisito lindo, hermanito lindo, en hispanapa y cuna De corazón, de gracias al Señor divino De corazón, de gracias al Todopoderoso De quererme y cuidarme por toda la vida Huilbertay, Pelaguna, zorrito de los Andes Difundiendo la cultura viva de la provincia de Espinar Y así bailamos y gozamos en toda Espinar Coporaque, Pichigua, mi tierra linda ¡Alto Pichigua!